Hola, yo soy Victoria, soy la coordinadora de padres de Markham y voy a presentarles el cuarto taller de School to Home como la entrenadora de padres en tecnología que se llama Ciudadanía Digital. Ciudadanía Digital, ¿qué es? Consiste de tus interacciones en línea, tu reputación digital y tu huella digital. No se preocupen si no saben lo que quieren decir esas cosas que en este video lo vamos a platicar. Otra vez, otra vez preguntamos, ¿qué es Ciudadanía Digital? Aquí está una corta explicación. ¿Cuáles son tus derechos como ciudadano digital? Acceder a información pública, expresarte libremente, navegar en una internet segura, dar tu opinión en los temas que te incluyen, ser protegido y no discriminado, educarte y acceder a la tecnología para mejorar tu aprendizaje, respetar tu intimidad, no dar tus datos personales por la red y cuidar tu imagen, divertirte y jugar utilizando la tecnología. Pero debes saber que también tienes obligaciones. Respetar al otro, no discriminar, no ser violento o agresivo, respetar la privacidad de los demás, denunciar a los que violan tus derechos y los de los demás, velar por las normas de seguridad en internet. ¿Tu huella digital? ¿Qué es? Una huella digital es un rastro de datos que creas mientras usas el internet. Incluye los sitios web que visitas, los correos electrónicos que envías y la información que envías a los servicios en línea. Tu reputación digital está directamente relacionada con la huella digital que dejas atrás. Cosas, cosas en que pensar. ¿Cuáles redes sociales están usando sus hijos estos días? Usan Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. ¿Qué están viendo en línea? Usando páginas como Google, YouTube, Reddit o otras. ¿Qué están publicando en línea? ¿Con quién se comunican en línea? Aquí hay cosas que buscar en conversaciones con sus hijos. Este video, desafortunadamente, no hay versión español, solo vamos a tener que poner los subtítulos abajo, pero es sobre sobrecompartir y tu huella digital. La idea de, you know, postar y tener que ver a lote de personas que vean, definitivamente es como escaré. You know, si eres un adolescente, te vas a hacer malas decisiones a veces. Ellos pueden screenshotar, ellos pueden hacer tantas cosas para salvarlo, y ellos pueden editarlo en la manera que no quieren que ellos puedan. Si o no piensas que no piensas, es ahí. Lo que lo que te pones en línea, te vas a conectar. Lo que te pones en línea, te vas a conectar. Lo que te pones en cuenta, y lo que te pones enาclas, te va a afectar el modo que alguien te vea. Justo porque yo voy a postar todo el tiempo, no significa que no eres junto a todas las intenciones. No significa que nadie te va a querer. Por ejemplo, hay gente que has Finstas, o spam accounts, donde ellos, como, postas no them stuff and sometimes they get too personal with what they're talking about on there. Things that are meant to be texted one to one people tend to post online so 50 other people can see their plans for tomorrow or the next weekend. You can be doing something that could potentially endanger yourself by making your account public and saying too much about where you live or who you are. I'm in a cool location and I want to show everybody where I am but most of the time I'll just tag where I am on like a Snapchat story so people can know. So once you put something online, it can be there forever because people might take screenshots, they might record it, they might save it. I don't think people don't realize that it's going to be there forever. I think they just don't care. A lot of people have this mentality of like, what I'm doing is very insignificant. Why is anyone going to care about this? You should be cautious of what you post. You don't post your pictures and think like, okay, nobody's seeing me, nobody's screenshotting me, nobody's doing nothing because people doing that, you're just not going to know. Your Snapchats, despite the fact that they only last, I don't know, four to eight seconds, they're still there. Your Instagram stories that go away after 24 hours, they're still there. Anything that is posted, anything that's up, no matter what happens, even if you leave it up for a minute and take it down, it's there as soon as you put it up there. No one's going to scrutinize everything that you say the same way that you like. You are not obliged to post every second of your life in order to please what you might see as the majority of people. So when you feel like you have to post all the time, when you feel like you have to do this in order to get fame and attention, you don't. It's not your job. So that's something you always have to be thinking about. What do you want people to remember you on social media as? What do you want people to remember you on social media? que hacen muy buen puntos y cosas en que pensar cuando están hablando con sus hijos sobre lo que hacen en línea ahora pregúntense qué es una cosa que pueda hacer ahora para comprender y apoyar la huella digital de sus hijos ahora vamos a hablar de tu reputación digital que es una reputación digital es la huella digital creada por todas las cosas que uno dice y hace en línea así como lo que otros dicen o publican sobre ti las personas y los sitios que siguen el contenido que publican a lo que le dan like o comparten y los comentarios que hacen contribuyen a su reputación digital su reputación digital está directamente relacionada con la huella digital que dejas atrás algo muy importante en qué pensar es decir piensa antes de que publiques porque con la tecnología siendo tan grande en estos días los trabajos y las universidades ahora buscan a sus posibles empleados y estudiantes antes de considerar si los van a aceptar como por ejemplo si una compañía dice ok vamos a ver la aplicación de esta persona para considerarlos para nuestra nueva posición vamos a buscarlo en facebook o en instagram para ver qué es lo que están poniendo y si ven que esa persona usted ha mucho de estar de fiesta y que está tomando fumando y lo publica para que todos lo puedan ver eso ya se ve mal para uno así que van a decir hay no hay que no considerarlo porque esta persona no es bastante responsable para poner su vida privada en público cosas en que pensar cuáles redes sociales están usando sus hijos en estos días como pregunté antes están en instagram twitter facebook tec tac snapchat que están viendo en línea como en google youtube o reddit que están publicando sobre sí mismos o sobre otros en línea y más importante cómo tratan a las personas en línea y cómo los tratan las personas a ellos algo muy importante que pensar en eso es que el acoso cibernético es uno de los mayores problemas en línea con los adolescentes entre 12 y 15 años desde que la tecnología se ha hecho muy popular y todos tienen acceso al internet a los teléfonos a las computadoras tablets lo que sea este ha sido un problema muy grande porque los niños y la gente en general no no más los jóvenes pueden poner cosas muy feas sobre alguien publicar algo que alguien no pensaba poner en línea sobre otros y hacerlo sentir muy mal hasta hasta hacer que la gente se lastime uno porque no sabe qué más hacer que más hacer eso vamos a ver otro vídeo que se trata sobre las redes sociales e interacciones en línea donde hablan un poquito sobre eso que es sobre el drama digital la gente lucha sobre textos todo el tiempo y el drama digital es una cosa que hay siempre para evitar el drama digital pero creo que es principalmente inevitable tienes que estar listo para tener algo que dijiste que tal vez no te gusta en los medios sociales todo lo social se hace un poco más intensa es simplemente causar mucho drama innecesario, diría decirte a veces necesito un descanso de descanso porque a veces es demasiado para mí y si hay drama se va a tener un descanso y si hay un descanso de descanso y incluso si hay un descanso que podemos tomar para reducirlo no va a terminar es un descanso de descanso si puedes decir algo sobre textos que no te diría en realidad en realidad es mucho más fácil de luchar con tu amigo sobre el phone que es de luchar con tu amigo en persona es una nueva cosa gente puede esconderse ciertas cuentas en ciertos lugares en los medios sociales y decir lo que quieren decir tenemos un descanso de descanso que creo que social media puede causar donde se desarrollan una tolerancia por la falta de empatía es muy importante pensar en cómo otras personas van a tenerlo porque cualquier comentario que te hace puede ser visto por miles de millones de personas ahora más que siempre hay que hacer un comentario y se van a ver no se ve la otra persona reaccionada así que simplemente siguen no se ve si la persona es triste no se ve si se siente social media can be can turn into sort of a negative space when there's a lot of like anonymous posting no one else knows who that person is so it creates a lot of like tension and drama within friend groups in the comments sections of posts that you know are viral or popular i'll see someone voicing their opinion and all of a sudden there'll be a thread of even hundreds of comments people just arguing and arguing and not even knowing each other you could get insulted very easily like on your parents on your like just anything anything that you say anything that you put out onto the internet something so small can escalate to something so big and as it escalates the topic can completely change to something that's really big people that i know actually worry about how many followers they have compared to other people if they're not getting as many messages when i see like the people around me getting into drama on social media kind of makes me not want to be on social media and it just seems easier to not be a part of that i have a couple friends who are very close but they fight a lot i'll get screenshots of their conversation from both of the people just being upset and saying long paragraphs about how upset they are and instead of talking to each other about it in person so i've suggested both of them multiple times i would say i'm more comfortable talking face to face because like on social media it's hard to like communicate like a sense of realness and like emotions the best way to deal with digital drama is to leave what's happening maybe it's a group chat that you're in just to leave that because the more that people talk about it the more that people are going to think about it and the more you might get into it and you might say more things it is really easy to get your feelings hurt but you know you just gotta like it's just kind of they're just hiding behind a screen basically i think the best way to deal with digital drama and help mediate it is first of all i always suggest talking in person because that's always easier avoiding confrontation is something that i'm trying to be aware that i don't do a way that i can just disassociate myself from the negativity is to just not respond common sense.org is the page that we use to create this presentation and at the end of the video I will show you how to find a page of resources to explore more about the use of the internet and how to monitor your students. Interacciones en línea. Cosas en que pensar. Que videojuegos están usando sus estudiantes para jugar con otros en línea. Están usando playstation, nintendo, xbox. Estos días estos juegos son muy complicados para entender y para monitorear porque puede ser un niño de hasta 5 años o un hombre de 40 que está jugando en línea y como pueden ser dos personas jugando el mismo juego esas personas pueden conectarse y hablar directamente con esas personas usando audífonos como ven en esta foto aquí. Así que uno nunca sabe con quién está hablando porque si están jugando por internet eso quiere decir que están abiertos al mundo de todas las personas que estén usando este juego y uno nunca sabe con quién está hablando. Otra cosa. Otra cosa. ¿Qué redes sociales están usando sus estudiantes para interactuar con otros? Están usando Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube. ¿Con quién hablan en línea? ¿Conocen a estas personas en la vida real o se conocieron en línea? ¿Están seguros que las personas con las que hablan son quienes dicen que son? ¿O son personas que pretenden ser alguien y no son en realidad? Aquí está un corto video de interacciones en línea y aquí dice con quién estás hablando en línea. Hay muchas personas que no son quienes dicen que son, en pequeños y grandes. Creo que es totalmente bien para alguien que se convierte con alguien en línea, pero tienes que ser muy, muy cuidado. Sabes, están pensando sobre sus textos y sus fotos pueden ser falsas. En social media, puedes hablar con las personas, pero no puedes ver tus emociones en línea. Hablando con estrellas en línea, es 50-50. Algunos de los beneficios de las relaciones en línea es definitivamente más fácil de interaccionar y hablar con las personas porque estás pensando en lo que estás diciendo y estás más comfortable. So, some of the greatest parts about having a friendship with someone online is that they're easily accessible. You can just text them, be like, hey, what's up? You can have that sort of immediate connection all the time. If you are in a smaller community, becoming friends with someone online allows you to become friends. There are a lot of people out there who aren't who they say they are, in small ways and big ways. I think it is totally fine for someone to become friends with someone online, but you have to be very, very careful. You know, they're thinking over their texts and their pictures could be fake. On social media, you can talk to people, but like you can't really get your emotion across. Talking to strangers online, it's 50-50. Some of the benefits of online relationships, it's definitely easier to interact and talk to people because you're thinking about what you're saying and you just are more comfortable. Right, so some of the greatest parts about having a friendship with someone online is that they're easily accessible. You can just text them, be like, hey, what's up? You can have that sort of immediate connection all the time. If you are in a smaller community, becoming friends with someone online allows you to become friends with someone who has a similar interest as you and you can have a really good friendship with someone. I really do enjoy playing video games. Connecting with other people, whether they're strangers or if I'm playing with my friends and talking to them and, you know, doing something together, I think that that's really fun that we can all enjoy the same thing. You don't feel like you actually have to deal with this person, so if they don't like what you're saying, they can leave. If you don't like what they're saying, you can leave. Sometimes having conversations can just be kind of, they can make you sort of anxious. When you're online, you're behind the screen. It'll make it easier for them to say things that they want to say, that they might not say in real life. There is a very significant difference between a real friendship and an online friendship. That's not to say that your online friendships aren't real, it's just that they're different. There's something called IBF, so Internet Best Friends, and basically they text and they become best friends, but they haven't met them in real life. I feel a lot of genuine trust between the people that I talk to online because they were really close friends of my close friends. It's just, I think trust is the main thing. So I have become friends with people who are friends of friends, or I know through other people. I'll add them on, you know, Instagram or Snapchat, you know, whatever it is I'm using. And maybe I'll just say hi or just start a conversation. There's things that you can tell people online that you can't tell people in real life. At the same time, you have to know how to be safe, right? I would say I'm more comfortable talking face-to-face because, like, on social media, you can talk to people, but, like, it's hard to, like, communicate, like, a sense of realness and, like, emotions. If the person is a total stranger to you, you may, they may have an alternative motive trying to get other information out of you. They might be pretending to be somebody that they're not. They might be using you for something. Like, please don't tell people online your full name or where you live. You don't actually know who they really are, and you need to be sure that they're okay. I think a lot of people assume that because you're having, you have a friend online, and they're kind of not always in your day-to-day, and you can choose and edit what you say to them, that it's always going to be good. But it's still a relationship. It's still two people. And you're giving them a lot of information about yourself. ¿Qué compartes con otros en línea? Eso que dice esa pregunta. Reputación digital e interacciones en línea. ¿Qué puede hacer para revisar las interacciones en línea de sus hijos? Es muy importante pensar en esto porque uno nunca sabe con quién está hablando en línea, aunque diga, no, soy el amigo de tu amigo, o lo que sea, como mencionaron en el video. La verdad es que uno nunca sabe y uno nunca sabe la intención que puede tener alguna persona que está hablando con ellos en línea, sea por teléfono, por la computadora, por Xbox o PlayStation, lo que sea, cualquier aplicación. Hay muchas veces que los niños agregan, hay muchas veces que los niños agregan a gente que no conocen muy bien y uno nunca sabe lo que puede pasar por esas interacciones. Así que es muy importante de pensar cómo puedo ayudar a mi estudiante, cómo puedo monitorearlo, revisar que esté bien sin que me pierda a mí la confianza. Ahora les voy a enseñar un recurso que he hecho para ustedes donde van a poder explorar el sitio web de Common Sense por medio de códigos QR y enlaces para que puedan ver diferentes formas de ayudar a sus estudiantes y asegurarse que estén seguros en línea y que no estén compartiendo demasiado que no deberían. Aquí estamos, aquí estamos, Newmarkham.com. Si quieren encontrar la página de School to Home, pueden hacer Newmarkham.com slash S2H, que es School to Home, o pueden ir al menú de padres y a Tech Trainings. Y dejen, traduzco para que puedan ver en español. Aquí está el menú de padres y dice entrenamientos tecnológicos. Aquí está todavía traducida la página en español y pueden ver todos los videos que ya hemos publicado. Y este taller es el cuarto, así que aquí abajo de taller 4 dice página de recursos. Va a hacer clic en la página de recursos y aquí va a salir una página con muchos códigos QR. Así que los puede escanear con su teléfono o con la aplicación o yendo al internet a webqr.com para escanear. Pero si no, no más puede hacer clic en cada enlace que está en azul. Aquí hay un guía sobre Zoom, peligros de las redes sociales, configurando el iPhone de su hijo, beneficios de tener correo electrónico, guía de privacidad en el internet, ventajas de conectar con la escuela en línea, lo que piensan los adolescentes de sus vidas en las redes sociales, reconociendo falsas noticias, como prevenir ciberbullying, controles parentales en PlayStation 4, controles parentales en Nintendo Switch, guía para Instagram, guía sobre los dispositivos, sobre Snapchat, TikTok, aplicaciones para supervisar el celular de sus hijos, depredadores en el internet, reduciendo ansiedad por las redes sociales, configurando Netflix, configurando Netflix y guía sobre YouTube. También pueden ir generalmente a commonsense.org, donde tienen una sección que dice latino. Y ahí pueden encontrar varios recursos y videos que tengan que ver con lo que quieran aprender. Eso no más como un ejemplo. Vamos a depredadores. Depredadores. Depredadores en internet. Cómo mantener a tus hijos seguros. Y lo tienen en español y en inglés. Y aquí pueden leer sobre qué puede hacer para ayudar a sus hijos y que no les vaya a pasar nada malo por el hecho de haber sido irresponsables o teniendo mucha, o tenido mucha confianza en alguien ajeno en el internet. O sea, como ven aquí, common sense media. Aquí dice latino, donde pueden ver varios recursos, noticias, misión, videos y artículos. Y tienen para todas edades, entre primaria y la preparatoria. Así que ya ha terminado nuestro taller sobre ciudadanía digital. Nuestro próximo taller va a ser el primero de diciembre. Va a ser a las 9 en Zoom y a las 10 en el Centro de Padres en la Escuela, que es el Salón 2. Este día vamos a aprender cómo beneficiarse de la tecnología en la vida cotidiana. Vamos a encontrar información beneficiosa desde recursos de salud mental hasta recursos comunitarios y universitarios. Y realizar búsquedas en línea, reservar citas, comprar en línea y descargar o usar aplicaciones. Esperamos verlos ahí, sea en Zoom o en persona. Aquí está el boleto de salida. Como siempre, gracias por acoplarse con el programa de Scut on Home. Utiliza la cámara de su teléfono inteligente o webqr.com para escanear este código y completar su boleto de salida. Si es que no tienen modo de escanear el código, recuerden que también pueden ir a newmarkham.com.com. Y ahí pueden encontrar el boleto de salida. Ahorita les recuerdo cómo hacerlo. Y también, si tienen medios sociales como Instagram, Twitter, Facebook o YouTube, síganos. Tenemos la página arroba newmarkham, donde siempre estamos poniendo actualizaciones y cosas como volantes de juntas y videos sobre los niños, lo que están aprendiendo, las actividades que hacen. Así que vamos a ir al sitio web para enseñarles dónde está el boleto de salida. Y ahorita que todavía estamos en la página de Scut on Home, como les había mencionado, es newmarkham.com.s2h. En la página de Scut on Home, como les había mencionado, es newmarkham.com. Boletos de salida. So, vamos a hacer clic y este es el taller 4, que es Ciudadanía Digital. Eso nomás hace clic y aquí enseña el boleto de salida. Nomás responde a las tres preguntas y hace Submit. Y ahí nos va a dar nuestras respuestas y le vamos a dar crédito por haber sido parte de este taller. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos verlos en el próximo taller. Que pasen muy buen día.